Ay, corro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranquitas y limones Ay, chupé, achupé, sentadita me quedé Tomás, mías, mías, mías Ay, corro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranquitas y limones Ay, chupé, achupé, sentadita me quedé Ay, chupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata, comeremos ensalada Los que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata, comeremos ensalada Los que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata, comeremos ensalada Los que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata, comeremos ensalada Los que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata, comeremos ensalada Los que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Tomas, yes, 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 Gracias.